Bienvenidos y bienvenidas a las personas recién llegadas, vamos a recibir con un fuerte aplauso de aquí, de nuestra región, del paisaje cultural cafetero, de estas hermosas montañas andinas de Pácora, Caldas, Diego Calabazo. Para los que se preguntan qué es eso, no es una caja de embolar antes de cualquier cosa, oye, pero partamos de ahí, eso es una matraca. Buenas noches, soy Diego Morales, Calabazo Cuentero, soy Diego Wilson, o sea, lo que pasa es que soy Diego por parte de mi papá, que me puso Diego para tener la ventaja, que si no era hijo al menos era tocayo, y Wilson por parte de un amigo de mi mamá. ¿Y por qué me dice? Pues no puedo entrar en más detalles, eso ya es mucha intimidad. Y me dicen calabazo porque mi papá y mi mamá el 31 de octubre de 1981 se disfrazaron de novios, se casaron. Eso les duró poquito, eso se acabó rápido, pero de ahí salió que les faltaba solo cargar la calabacita, al año nació y no fue una calabacita, fue un calabazo y aquí estoy hoy contando historias. Aprovechando la historia de Pipe y que era Colombia, yo les voy a contar un cuento de Colombia. Mi nombre, César Córdoba, estoy saliendo con una mujer, ella es de la Guajira, se llama Magdalena, pero montando a caballo ella es toda una amazonas. Le voy a describir cómo viste, vea, usa unas minicaldas, que por detrás de la Cundinamarca la estanga y yo por delante me imagino su cauca. Vaupé es lo que me pasó, se lo voy a contar más despacio para que me pueda santander. Un día estábamos en Severendo, ajetreo, hay como poquitos niños, a quien más confianza, estábamos en Severendo, a bichada, cuando me di cuenta tarde por ahí, guainía a mi suegra toda en Putumayo, así que yo me di a la Huila y en medio de la Risaralda, vea, pasé por Antioquia, Atlántico, aterricé en Norte de Santander, no sé quién dio mi ubicación, el cierto del caso es que lleve que me alcanzaron en Arauca. Cuando me alcanzaron, vea, yo me encomendé a San Andrés, a Santa Catalina, vea, yo le dije a mi suegro, cuando me alcanzó, lo primero que hizo fue me pegó una patada bollaca en las Bolívar y yo le dije, vea, suegro, seguro yo guaviaré, perdón, yo cambiaré, vea, yo no le saco la caqueta, vea, pero antes de que yo me vaya, yo le digo, yo con su hija, ni por el frutas me casanaré, pero tranquilo que yo le respondo por el nariño que le dejé adentro. Bueno, y así arranco mi intervención en este hermoso encuentro y eso entre paisajes y voces, pues hoy sí que nos estamos dando severos recorridos y no sólo por Colombia, ahora verán que nos vamos a ir de Colombia y todo, para que vean que el viaje es largo. Y acá soy un amante de la combinación de las palabras y de los juegos con las palabras, por eso dicen que había una vez, una vez que era dos veces a la vez, pero quería ser una vez de una vez por todas, se imagina una vez que era dos veces a la vez y quería ser una vez de una vez por todas, todo el mundo decía, pero qué rara vez, primera vez que veo una vez, que es dos veces a la vez y ahora quiere ser una vez de una vez por todas, pero se enteró que al pueblo de las heras es y las veces, de vez en mes, iba el cirujano de las heras es y las veces, y cuando llegó el cirujano le dijo, ay señor cirujano, vea, yo soy una vez que soy dos veces a la vez, pero quiero ser una vez de una vez por todas, y el cirujano dijo, uff, qué rara vez, primera vez que veo una vez, que es dos veces a la vez, pero quiere ser una vez de una vez por todas, pero por ser ésta la primera vez operemos de una vez y la vez que era dos veces a la vez quedó convertida en una vez de una vez por todas porque eso es la vida una sola vez y la vida un solo cuento hay cara contarles cuentos muy cortos la ventaja de los cuentos cortos es que no se explican tampoco es necesario que los entiendan se pueden hacer en parejas para mayor comprensión o sea yo no tengo problema con eso pero vea y no todos los cuentos se hicieron para reír si este mal no anti chevere si o no no pero eso hace parte de la realidad yo vengo de un pueblo que si el pueblo es lejano no pues imagínese ahí se devuelve el viento o sea ahí se acaba todo es en serio o sea no es que yo esté exagerando vea si el mundo tiene trasero prácticamente donde yo vengo ya queda una nalga y es de esos pueblos así misteriosos y coloniales de esos que abundan en el paisaje cultural cafetero de aleros grandes de esos que debiesen existir en toda parte para uno no mojarse cuando sale a ser un mandado de esas puertas y esos ventanales enormes de esos donde las cámaras de seguridad son las señoras de 50 60 70 y ya las nuevas generaciones están aprendiendo de eso que ya saben para dónde va y uno apenas saliendo de la casa es perdido pero de eso que las calles abundan la bulla y la algarabía donde todo mundo se conoce con todo el mundo donde uno conoce más apodos que nombres si usted más o menos sabe que la tienda de la esquina es la tienda de don chucho y no el cuartico azul usted es de pueblo así lo niegue así de las tiras de ciudad si no puede botar una coca ni siquiera la del jabón porque eso puede servir para hacer una cosa usted es de pueblo si guarda media cebolla envuelta en una bolsa oiga si cuando abre la nevera usted todavía ve para hace tomate así usted es de pueblo si ve entonces nos podemos ir haciendo prácticamente somos de la misma parte si ve que todos nos vamos entendiendo muy fácil pero resulta que en estos pueblos ocurren historias que sólo pasan en esos pueblos vea en todos los pueblos existió un bobo y es casi que existió un bobo por cuadra si usted no reconoce el bobo de su cuadra cuidado que puede ser usted y eso ya es otro nivel o sea porque yo ahí ya no me puedo meter yo ahí no soy quien para juzgarlos el cierto del caso es que en la cuadra de mi casa había un bobo todo le decíamos de cariño tancle se llamaba tan cleres pero le decíamos tan tan cleres ese hombre todos los días llegaba se levantaba temprano antes de que cantara el gallo el hombre estaba abriendo las dos alitas de la ventana y se asomaba por la ventana esperando que esa rubia espampanante que trabajaba en el banco pasara esa mujer de las caderas grandes que cuando caminaba creía que le estaban aplaudiendo por detrás justo a esa que él se le quería declarar tan cleres tan cleres era un bobo porque justo cuando aquella despampanante rubia gigante ella caderona iba enfrente de él él tiraba las ventanas y se entraba se sentaba llorar al frente del espejo porque no tenía la valentía para decirle lo que sentía pero un día a un día eso cambió yo no sé que tenía el desayuno pero ese día que el hombre abrió la ventana se asomó miro para todos lados volvió y la cerró y ese día abrió la puerta no se quedó en el quicio todos ustedes saben que es un quicio es el bordito ese que tienen las puertas donde uno regularmente se cae se le quiebre el tacón a la mamá ese es el quicio y ahí ese día no se quedó en el quicio sino que dio uno y dos pasos quedó parado en el borde del andén y cuando quedó parado en el borde del andén aquella despampanante rubia gigante caderona ella me iba y cuando iba justo enfrente él le dijo adiós mamacita cuando la rubia levantó la mirada voy giró su cabeza tan cleres ya no estaba ya había volteado cola había tirado el portón había pasado por todas las habitaciones silvanadas en la huerta en el solar en el patio en la parte en el antejardín allá en la parte de atrás tan cleres tenía un culumpio en un guayabo y todos afuera esperando con sorpresa que iba a ser aquel hombre escuchamos un grito desgarrador que decía hoy si amanecí muy perro eso pasa con muchos que les aceptan la solicitud del wasabi ya creen que le están coquitando si vio pero ahí les queda vea y ahora me va a ir metiendo poco a poco a mi historia central del día bueno de la noche pero el día acaba a las 12 si o no cuando yo era niño no era como los niños de 8 y 9 años yo tenía 7 entonces no era como los de 8 si ve me encanta la lógica matemática aquí donde me ven soy profesor de matemática entonces el razonamiento me sirve para eso entonces yo no era como los niños de 8 y 9 porque tenía 7 y uno de niño en la época mía lo único que sabía hacer era acaso y no hiciera y verás gracias a eso crecimos medio derechito sí o no o si no uno decía cualquier cosa y le tocaba recoger dientes donde se descuidara casi todos nos llevaban los domingos nos hacían bañar temprano y nos ponían la mejor pinta con esos zapatos que uno no podía jugar fútbol que porque los pelaba y mejor dicho eran los domingueros los semaneros y los meros o sea en mi caso éramos no sólo zapatitos los que tenía pero era para ir a misa a muchos nos obligaron a ser monaguillos que porque hay tan lindo el niño y allá entonces mi mamá un día llegó y me dijo ay Diego vení yo que mamá vea hijo usted que mantiene en la iglesia usted que es monaguillo porque no le dice al cura que si me hace el favor y me presta un libro de cualquier santo para yo practicar eso de la lectura y como yo de niño está bien y como yo de niño lo único que sabía hacer era acaso entonces yo me fui y yo a señor cura que mi mamá le manda a decir que si usted tiene un libro por ahí de cualquier santo para que le preste para ella practicar eso de la lectura y el cura el cura me miró con unas ganas de pegarme me miró así me dijo vea Diego dígale a su mamá que yo libros no presto que el libro que uno presta jamás pero jamás vuelve que si tanto quiere leer que venga acá yo me fui de llama que el cura le manda a decir que libros no presta que porque mi mamá le dio tanta pero tanta rabia que ni a misa me dejó volver y eso que ella decía que no debíamos cargar rencor y odio en el corazón y así más o menos yo ni por el atrio volví a pasar pero un día cuando iba de la escuela pasé por el atrio y cuando iba por el atrio el padre me dijo Diego Diego vení usted que vivía aquí a la vueltica de la iglesia porque no me hace el favor y le dice a su mamá que si me presta una escoba que es que tengo visita de monseñor y uno de niño que sólo sabía hacer caso yo me fui a mamá que el cura le manda a decir que si usted le puede hacer el favor de prestarle una escoba que es que tiene visita de monseñor mi mamá se acuerda que yo les dije que el cura me miró con ganas de pegarme mi mamá me pegó y luego me miró y me dijo vea dígale a ese cucho desgraciado que yo escobas no presto que eso es de brujas que si tanto quiere barrer que venga acá todo en la vida vuelve en la casa me dicen que yo para matar ilusiones soy una machera y les decía que en ese pueblo tan pequeñito de calles estrechas un día la bruma bajó así en tempestivamente y no se veía ni para conversar eso mejor dicho uno era atientas y ese día nadie se asomaba las ventanas el silencio el silencio era una constante el murmullo el murmullo de que algo pasaba afuera no nos dejaba ni asomar a la ventana todo mundo sabía que estaba pasando afuera afuera estaba la muerte y la muerte se paseaba por todas las carreras las calles hacía zig zag y de un momento a otro se detuvo frente a un portón alto azul con los bordes amarillos con un calado de flores y llegó y le abrió una mujer blanca de piel montañera que se puso más pálida al ver que la que estaba tocando era la muerte le dijo hay muerte tenga compasión de mí no me lleve mire que soy una mujer muy joven madre soltera y mi hijo apenas es un bebé y la muerte con esa mofa que tiene para todos nosotros le respondió y quien dijo que vengo por usted Necesitaba volverlos a concentrar de alguna forma pero en ese orden de ideas les decía que soy de pácora caldas vea de allá es típica la matraca la matraca es este hermoso instrumento que en semana santa se usa para convocar a todas las fiestas religiosas no se tocan juana y maría que son las campanas de mi pueblo y no que toca una matraca pero aparte de eso es el símbolo de jolgorio carnaval y bullarengue que llevamos otra vida porque bullosos y somos todos parece que nos hubiésemos tragado un alto parlante cuando éramos niños y entonces por eso somos los matracas alegremente y yo les decía no sé cuántos han viajado por el norte de caldas todavía somos muy coloniales todavía tenemos caminos de herradura que los políticos llaman carreteras pero si por allá se va o sea y de por allá vine ustedes no se imaginan si afortunadamente pues viajé ayer donde hubiera dejado para viajar hoy me había tocado saludarlos por internet a los que están viendo la transmisión hola oigan no pero desde allá les voy a contar una historia que si mi pueblo es lejos les decía al principio imagínense cómo serán las veredas o sea eso es los que viajan para las escuelas los profesores tienen que madrugar a las 5 de la mañana coger una chiva los lleva hasta un corregimiento x y o z y después de ahí tiene que coger caballos y está de buenas prácticamente vejucos hasta que llegue a la escuela así se resume la vida de un maestro rural donde tienen niños desde preescolar hasta quinto en un mismo salón y les tiene que dar la clase y usted mientras está explicando cómo se multiplica para los niños de tercero y tienen los de preescolar pintando los de preescolar son más atentos que los de tercero me alegra ver profesores en el público porque ellos me están entendiendo perfectamente lo que está pasando y cuando empezó mi amiga Amparo en el magisterio la nombraron para una vereda lejos que ella ni siquiera sabía que existía cuando ella llegó a la vereda cómo sería de lejos que la rectora le entregó en el corregimiento las llaves y le dijo vea mi arranque aquí para abajo se va a encontrar una casa y ahí pregunta dónde queda la escuela ella preguntó dónde queda la escuela le tocó subir una montaña cuando ella llegó a una tiendita dijo uff la escuela y no era la tienda de la vereda y el señor presidente de la junta de acción comunal que mandó un jovencito a que la llevara hasta la escuela que quedaba como cuatro montañitas más adelante cuando llegó al patio de la escuela el monte Amparo Amparitos siempre ha sido de corta estatura pero de gran inteligencia ella cuando llegó pues la maleza era más alta que ella pues no era muy difícil pero era más alta que ella eso ya era mucho entonces ella embalada y dios mío para dónde me mandaron entramos en el 2005 en el mismo tiempo al magisterio y ella decía no Diego no yo voy a renunciar pero la vocación le pudo y entonces ella eso mandó hizo convites con los líderes de la junta de acción comunal con los líderes veredales esa escuela eso parecía una tacita de té hermosa o sea porque Amparito aparte de eso era toda tiernita y toda hermosa pero un lunes un lunes de esos en que salió del pueblo a las 5 de la mañana llegó al corregimiento y cuando empezó a subir la montaña para llegar a la escuela descubrió que había un silencio absurdo que la vereda no estaba con la misma alegría que a medida que ella iba subiendo atrás de ella no venía la caravana de niños ni el bullerengue ni el carnaval que siempre armaban porque había llegado la profesora ella sabía que algo raro estaba pasando con su primer sueldo se había comprado un reloj digital que también se había parado como parecía que se había detenido el tiempo el espacio y la distancia todo lo único que interrumpía aquel silencio era un radio mal sintonizado en la tienda de don Jesús el líder veredal ese día ni don Jesús salió ella pasó y llegó hasta la escuela nunca había llegado sola ni siquiera el primer día porque le habían mandado a un jovencito que la llevara hasta la escuela cuando llegó a la escuela ella empezó a caminar por el pasillo y de pronto descubrió que uno de los niños le alaba de la falda y eso la hizo reaccionar despertó así que corrió abrió la biblioteca de allá sacó una campana de cobre esas que cuelgan en un gancho de hierro en todo un pasillo de baldosas amarillas y la hizo sonar indicando que su tiempo había empezado cuando los niños empezaron a llegar ninguno llegó haciendo bulla ni algarabía ella sabía que algo raro estaba pasando y era que al diablo y al duende y no los mitos sino que el diablo y el duende eran dos hermanos animagos que eran magos que se convertían en animales según la gente y que eran líderes veredales y que a cada rato le habían hecho una jugadita para escaparsele a la muerte los habían matado el fin de semana pasado Amparito Amparito dio la clase más eterna del mundo ese día habló de sinonimia sinónimos, antónimos pero a los niños como que nada se les quedó cuando ella sonó la campana para el descanso guardaba la leve esperanza de que los niños armaran un carnaval de que brincaran y corrieran y saltaran y hicieran mucha bulla pero nada de eso pasó 30 minutos de paz, tranquilidad no le tocó decir que cuidado le tumbaban el novio y no era que el novio de ella estuviese en la escuela sino que era una mata de una flor rojita para que de pronto los que no saben de jardinería pero nadie ensució no jugaron cuquita, vergueado, como lo quieran llamar tampoco jugaron a las escondidas ese día no pasó absolutamente nada sonó la campana y los niños volvieron a entrar y cuando entraron cuando entraron todos los niños se sentaron en sus respectivos puestos en un silencio absoluto y la segunda silla del frente estaba vacía Amparito inmediatamente preguntó que qué pasaba que no era normal, que dónde estaba Andresito se asomó y al final del pasillo donde empiezan las escalas para bajar a los baños estaba Andresito sentado y ella con la ternura que sólo puede tener una profesora y una madre se le acercó, lo abraza y le dice Andresito no te preocupes, todo va a estar bien y en ese momento el niño levanta su mirada inundada con el cristal a punto de resbalar por sus mejillas y le dice, profesora eso es mentira usted no sabe nada yo tengo 11 años pero usted no sabe nada así sea mi profesora porque usted no sabe lo que se siente llevar en hombros el cadáver de tu padre en una caja de madera mientras en una cantina a dos cuadras del cementerio hay un hombre con camuflado celebrando esa muerte eso fue como un proyectil que atravesó el corazón de Amparito ese día, ese día ella renunció ese día dijo no más y a partir de ese día y hasta hoy la vereda lejana de mi pueblo siente lo que es el desamparo y para terminar e irme les voy a contar una catarsis que yo siempre hago y aprovecho en cada escenario que me subo y es que siempre me gusta dejar un mensaje ahí se me sale lo profesor pero no importa tranquilos, no voy, soy profesor de matemáticas pero no es una lección del trinomio cuadrado perfecto ni de la forma x a la 2 más bx más c porque uno en ninguna tienda va y pide una arepa de la forma x a la 2 no, eso no, pero no faltó el que dijo que él sí bueno, el cierto del caso aquí donde ustedes me ven yo fui paciente oncológico cuando uno va donde el médico y le dice usted tiene cáncer uno instantáneamente dice mierda me morí es en serio aparte de eso la única ventaja que tiene el cáncer es que ayuda a depurar los amigos la familia, eso todo mundo ahí sabe uno con quien cuenta y estando aquí en la clínica en los rosales y en los pabellones de oncología conocí a una amiga no voy a decir su nombre porque en toda parte del mundo es un pañuelo y no tromo los mocos y no falta que aquí a ella un familiar y diga ay esa era la prima mía no, entonces no, no voy a entrar en detalles entonces el pabellón de oncología es como el que más se lamente y entonces todos nos quejamos en tonos diferentes eso es severa sinfonía entonces todo un pum y ella mi amiga todos los días pasaba por el pasillo y desde la puerta me decía hola Diego no hay nada más preocupante para una mujer que el cabello porque no saber, vean las crespas se hacen la queratina las lasias se hacen crespos no, eso no lo entienden las rubias se lo pintan de negro las de negro se lo pintan rubio bueno, en fin y ella pasaba y me decía ay Diego, mira la quimio ah no crean que uso boina porque soy calvo no, ya tengo pelo, vean y entonces ella pasaba y me decía ay Diego, mira me estoy quedando calva solo me quedan tres pelitos ahora como me voy a peinar ja y yo y gana esto y yo no mija no se peine ay que tal primero muerta que sencilla ya se me voy a hacer una trenza se hizo una trenza y su día fue maravilloso uff pero yo viendo esa actitud al otro día pasó y ella me dijo Diego, Diego mira, mira solo tengo dos pelitos ahora como me voy a peinar y yo que va apartarse a la mitad y digo uy que gran idea se partió a la mitad y su día fue maravilloso pero al tercer día solo le quedaba un pelito y me dijo Diego, Diego mira me queda un solo pelito y ahora como un solo pelo como se peina y antes de que yo respondiera cualquier cosa ya dijo ah ya se una cola de caballo se hizo una cola de caballo y su día maravilloso pero al cuarto día yo se que ustedes y yo ya sabemos lo que iba a pasar ese cuarto día si eso mismo yo me volteé para el rincón y me hice el dormido y ella pasó por la puerta y me dijo Diego, Diego no se haga el dormido Bobo, que yo sé que está despierto mira, mira y yo giro con ese temor porque me la imaginé llorando y yo, ah y ahora como antes de que yo dijera cualquier cosa Bobo, pero celebre alegrese conmigo mira, mira parezco un bombillito ya estoy calva por primera vez en la vida no tengo que pensar como diablos me voy a peinar no son los problemas es la actitud es la actitud gracias